Buenas noches, como ha dicho Pedro, somos del Grupo Escalante, la Ronda Escalante, un grupo de gente joven y gente un poquito más joven, como somos nosotros dos. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Gavilanes, a la Ronda de Gavilanes, al Grupo Cabezo, por habernos traído aquí y nada, simplemente os daremos una muestra de las canciones que se hacen en Candeleda, que pueden ser más representativas y nada, hemos empezado por una Ronda de Buda y ahora vamos a hacer una J. Navarra. Esperemos que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!